Qué bueno que sigan con nosotros, vamos a comenzar con la información de los espectáculos. Y es que se dio a conocer la detención de una de las protagonistas de la serie Euphoria. La actriz Hunter Shaffer participaba en una protesta pro-Palestina junto a 50 personas más. A sus 25 años intentó boicotear una aparición pública del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien asistió al programa Late Night with Seth Meyers. La joven actriz usaba una camiseta con una leyenda que pide un alto al fuego inmediato en Gaza. Al momento no se tiene más información sobre lo que ocurrió con ella. En la Semana de la Moda de París se realizó una aparición muy singular como parte de lo que será la nueva versión de Betty la Fea que se estrenará en streaming este año. Se realizó un desfile emblemático del diseñador Hugo Lombardi en pleno show del Fashion Week. En medio de presentaciones de casas de moda tan importantes como Dior o San Lorán, el actor Julián Arango presentó en un lujoso hotel de la capital francesa una serie de creaciones de inspiración étnica que realmente son diseños de Andrés Otalora. También aparecieron Natalia Ramírez y Lorna Cepeda, quienes dan vida a Marcela y Patricia y se espera que la nueva versión de Betty la Fea sea un bombazo mundial a 25 años de su estreno en televisión colombiana. En la Ciudad de México se realizó la alfombra roja de la cinta Rescate Imposible que protagonizan Liam Hemsworth, Milo Ventimiglia y Russell Crowe, entre otros. Es una cinta de acción con grandes momentos de comedia y también de angustia por lo que ocurre en la pantalla. Durante su paso por la alfombra, Milo aseguró que le gustaría trabajar en México, pero necesita adentrarse más en las cintas y directores que trabajan en este país. Por su parte, Ricky Whittle dio a conocer que esta es su primera visita a la ciudad y siente que va a regresar con varios, varios kilos de más. Rescate Imposible se estrena el próximo 14 de marzo. La verdad es que son unos tipazos estos dos actores. La participación que tuvo Sandro Malandro en el festival IBC del fin de semana lo dejó muy contento porque la gente que es más cercana a la música electrónica quedó satisfecha con su participación de este rapero, quien trata de mezclar su talento con el funk, por lo que adelantó que seguirá experimentando en materia musical. Además, está de gira por la República Mexicana. En entrevista adelantó que tendrá colaboraciones con grandes voces de la música nacional. Entre ellas, nada más y nada menos que Yuridia. Te voy a decir con quién vienen colaboraciones. A ver. Viene una colaboración con Yuridia. Sí, viene una rueda con ella. Viene una rueda con Leonel de Sin Banderas. Ok. Y como que esas dos colaboraciones son para mí también un logro chido. Traigo como esa misión de abrir una brechita por algo diferente a lo que todos los raperos mexicanos están haciendo. No sé, como por ejemplo el Nathanael Cano cuando empezó con los corridos tumbados, que lo empezaron a criticar bastante. A mí me andan criticando, pero pues yo ando haciendo lo mío. Oigan, cadena de oración por esta gran cantante, porque Adela anunció que se verá obligada a posponer las siguientes fechas de su residencia en Las Vegas Weekends with Adele debido a problemas de salud desconocidos como causa principal. Reveló en sus redes sociales que ya tenía la enfermedad en las últimas fechas de los shows y que no ha terminado de recuperarse. Los detalles específicos acerca de la enfermedad no se dieron a conocer, pero la británica dijo que su voz sí se ha visto afectada. Serán cinco fines de semana los que se reprogramen y la verdad es que después de 80 presentaciones ya se merece un descansito.